Bien, y ya estamos aquí en los estudios con la nutricionista Claudia Agüero para hablar de un tema importante, atención, porque hay la costumbre, como siempre aquí en las familias, del momento de terminar la cena navideña con lo que queda, lo usamos al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente y eso puede traer complicaciones, ¿no? Así que eso es importante para poder tener bien en cuenta este tema y luego no nos vayamos a intoxicar, ¿no? A sufrir un problema estomacal muy grave. ¿Cómo está, doctor Agüero? ¿Qué tal? Buenas tardes. Coméntenos, por favor. Sí, en realidad lo más adecuado es que si bien nosotros en Navidad nos emocionamos y hacemos comida en abundancia, seguramente para toda la familia, entre carnes, como podemos ver aquí, ensaladas, de repente crudas, cositas, el arrocito y el mismo panetón, lo ideal es conservarlo en tuppers, en primer lugar, distintos, separados, ¿no? Correcto. ¿Por qué? Porque muchas veces el pavo lo tenemos en la misma fuente donde lo hemos cocinado, lo recalentamos, lo volvemos a sacar y así estamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cambio de temperaturas que se va a dar entre sacarlo de la refrigeradora, luego meterlo nuevamente al horno, ¿no? Vamos a hacerle que se puedan proliferar ciertas bacterias y es ahí donde, de alguna manera, la comida, fuera de que esté rica, se comience a, de alguna manera, las proteínas a desnaturalizar y eso es lo que nos causa la intoxicación. Correcto. A ver, vamos, digamos, con el pavo, ¿no? Que es lo tradicional o el chanchito también que se usa, ya. O sea, generalmente es bastante cantidad sobra. ¿Qué hacemos con todo lo que queda? Lo más adecuado es utilizar envases o bien como el de aquí, que puede ser un recipiente tipo pirex o, si no, este tipo de envases, ¿no? Que estén, de alguna manera, que los podamos cerrar herméticamente, ¿no? Correcto. No necesariamente tiene que ser siempre vidrio. No, no necesariamente puede ser de plástico, pero que estén separados, ¿no? O sea, cortamos, de alguna manera, el chanchito, lo separamos en el tupper y, si queremos, de repente, poner algún tipo de juguito encima, que no sea aquel jugo pegado, que ya está en la sartén, porque ya, de alguna manera, está muy rancio. Porque hay que saber que la grasa, al someterlo bastante calor, se rancea. Podemos otro tipo de juguito aparte y eso, conservándolo aparte, luego, en el momento que lo vamos a servir, recién echarlo, nunca mezclarlo. Claro. Ajá. ¿Y cuánto tiempo, digamos, puede durar si es que nos ha quedado un pocotón de pavo? Digamos, ¿cuánto tiempo, cuántos días se puede aguantar, digamos, el alimento? La mejor manera de conservar los alimentos es en congelación y no en refrigeración. Es diferente. Muchas veces nosotros creemos que al poner ese tapercito simplemente en la refri me va a durar una semana. No. Si yo quiero que me dure bastantes días, que las carnes pueden durar bastante tiempo, sobre todo cuando el alimento es cocido, tiene que estar congelado en la parte de arriba. 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 Perfecto. Y ahí nos puede durar, en envases separados o en estas bolsitas Zipo, ¿no? Nos puede durar hasta una semana sin ningún problema, ¿no? Correcto. Y lo más adecuado es, si yo voy a utilizar esta porción de repente por día, entonces en porciones los voy a ir separando. Ajá. Ese es otro detalle importante, ¿no, doctora? Porque, digamos, si es un alimento que ya está preparado, lo guardamos y lo volvemos a recalentar, no es que saquemos todo lo que está ahí para volver a calentar, si es que al final no lo vamos a consumir, ¿no? Exacto. Solo la cantidad que vamos a consumir. Solo la cantidad que vamos a utilizar, ¿no? Y eso también recalca con el tema de las ensaladas. Por ejemplo, aquí tenemos una ensalada que no tiene ningún tipo de aliño. ¿Por qué? Porque esta es la manera adecuada de poder conservarlo. Ajá. Muchas veces conservamos la ensalada ya con la mayonesa y lo sacamos, lo volvemos a guardar. Entonces, la mayonesa tiene gran cantidad de proteínas, también tiene gran cantidad de grasa. La grasa se va a ranciar y las proteínas se van a descomponer. Ese es un punto importante, ¿no? Porque generalmente, bueno, esta ensalada se ve rica, pero la que se utiliza en Navidad es la que viene con mayonesa y muchos más condimentos. Entonces, ¿cómo conservar ese tipo de ensaladas puntualmente? Porque a veces también sobra. ¿Se puede guardar o eso sí se descarta? Lo ideal es guardarlo, por ejemplo, de esta manera. Acá podemos ver la clásica ensalada rusa, vemos que no tiene la mayonesa. Entonces, la guardamos separada, la mayonesa, en otro tipo de envase y recién al momento de usarla, hago la mezcla que voy a consumir en ese momento. Correcto. No es adecuado mezclarlo todo y guardarlo. Pero si ya nos queda, o sea, si tenemos ya todo mezclado, digamos, ¿ya preferible descartarlo o podría...? Preferible. Podría ayudar de repente hasta el día siguiente, pero más días no. Máximo. Realmente más días no, porque es complicado poder congelarlo, ya no va a descomponerse, la calidad del alimento realmente no va a saber igual tampoco. Así es, claro. Entonces, no es lo adecuado. O bien nos separamos la mayonesa de la ensalada, o bien máximo hasta el día siguiente. Máximo, en la mañana. ¿Qué complicaciones puede traer a nuestro organismo cuando consumimos un producto, un alimento que se comienza a descomponer? Lo clásico es el plurito, que quiere decir tipo acné, ¿no? O enrojecimiento en la piel. Sobre todo esto puede aparecer en adultos y en niños. Es por eso que, para los papeles que nos están viendo, no darle comida recalentada ni tampoco guardada por mucho tiempo a los pequeños. Ellos definitivamente son los que van a sufrir mucho más rápido de esta intoxicación, ¿no? Y recalcar que si tu pequeño ya sufre de alguna intoxicación, hay que dejar de lado aquellos tratamientos caseros. Inmediatamente acudir al médico para que lo pueda tratar. Nada de los consejos de la abuelita y esas cosas. No, no. De frente al especialista. De frente al especialista porque no sabemos qué tipo de intoxicación o debido a qué, de lo que ha comido, qué mezcla, es que le está causando esta reacción. Y esto aplica también, obviamente, para el chocolate, ¿no? Que eso también generalmente sobra también porque la cena es tan copiosa, digamos, que a veces uno toma un poquito de chocolate nada más y queda. Y queda, sí. Pero también se puede descomponer, obviamente. Sí, ahí lo ideal es, no tengan miedo de utilizar el microondas. Sacamos, nos servimos nuestra taza, lo calentamos en el microondas o en una ollita aparte sin ningún problema. No hay que hacer eso de sacar la olla, la caliento toda y la vuelvo a guardar. Eso no. Y mucho, también hay que recalcar que las ollas que utilizamos de aluminio, al momento de que hacemos este cambio de temperaturas, va a botar un ácido. Y eso daña las paredes del estómago. Perfecto. Bien, doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Ha sido Claudia Agüero y Feliz Navidad, por supuesto, también por usted. Gracias, Feliz Navidad a todos. Siempre estar apoyándonos aquí en ATV+. Bien, vamos de frente a ver algunas películas que son infaltables.